La victoria de la Cámara de Diputados es Agustín Rossi, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Mañana es el acto de la reelección? No, no, mañana es un acto que tiene como fecha la conmemoración de aquella primera elección del año 2003, en donde Néstor conseguía pasar a la segunda vuelta, que después por descensión de Menem no se realizó. Y bueno, también es un acto en donde, primer acto masivo de la Presidenta en su segundo mandato, un acto de fuerte apoyo político hacia su conducción política, hacia la gestión que lleva adelante, y obviamente un apoyo enorme a esta decisión que ha tomado la Presidenta de nacionalizar YPF, seguramente va a ser así. ¿Está en el horizonte del Frente para la Victoria una reforma constitucional con reelección? He escuchado a algunos académicos que están discutiendo el tema de la reforma a la Constitución. A mí, la verdad que no me parece mal que se discuta la reforma a la Constitución, en tanto y en cuanto va a cumplir 20 años la reforma al 94. Algunos de los institutos que se crearon en la reforma al 94 funcionaron bien, otros funcionaron mal. Hay algunos que creen que hay que incorporar nuevos derechos que estén establecidos en la reforma a la Constitución. Hoy es un debate académico. Yo, como Presidente del Bloque del Oficialismo, en ningún cajón de mi escritorio tengo el proyecto y la decisión política de la reforma de la Constitución. Así que la verdad es que hoy por hoy es un debate exclusivamente académico. Pero algún sector del kirchnerismo siempre quiso que se habilitara la reelección para que la Presidenta tuviese otro mandato. El kirchnerismo no tiene sectores. El kirchnerismo es la decisión política de la Presidenta. Y yo expreso esa decisión política en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ratifico lo que dije. Miro en todos los cajones de mi escritorio y no está. Existe un debate académico de la reforma a la Constitución que a mí me parece razonable. Va a cumplir 20 años la reforma a la Constitución, trajo institutos nuevos. Esos institutos hay distintas miradas de cómo funcionaron, de qué funcionaron más o menos, o funcionaron bien, o hay que hacerle modificaciones. Hay algunos que hablan de que hay otras cosas que tendrían que estar incorporadas en el texto de la Constitución. Entonces me parece que tiene una razonabilidad, que tiene una lógica de que por qué aparece ese debate académico. Entonces ratifico nuevamente lo de la cuestión estrictamente política y lo que a mí me corresponde. El miércoles que viene sale, está convocada la sesión para las 3 de la tarde, sale el proyecto tal cual, sin modificaciones de YPF, hablo por supuesto. El miércoles que viene empezamos a debatirlo. Porque lo que hoy consensuamos con todos los presidentes de los bloques es que va a ser una sesión extensa. Entonces queremos que hablen o permitir que hablen la mayor cantidad de diputados que se puedan anotar y no queremos esas sesiones que empiezan y que transcurren durante toda la madrugada. Entonces lo que diseñamos hoy a propuesta del presidente de la Cámara y que todos los presidentes de los bloques aceptamos, es empezar el miércoles que viene a las 15.30, trabajar durante toda esa tarde hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas, pasar a un cuarto intermedio para el jueves a las 10 de la noche y estar votando alrededor de las 20 horas, de las 8 de la noche, estar votando la ley en general. Ahora, en general tiene un apoyo de casi todos los bloques la ley. En particular hay algunos que exigen cambios. ¿Es posible que se le pueda introducir algún cambio a la ley o va a salir tal cual? El despacho que firmamos es el despacho que viene con la media sanción del Senado. En este caso nosotros somos Cámara Revisora y tenemos en tratamiento el peso de la media sanción del Senado, que fue una media sanción contundente. 63 senadores votaron a favor, solamente 3 votos en contra y algunas abstenciones. Entonces me parece que eso también tenemos que ponderar. También ponderamos que cualquier modificación que haga diputado significa que no hay ley, porque tiene que volver al Senado. Y me parece que lo importante es que tengamos la ley. Habida cuenta que el decreto en donde la Presidenta designó la intervención tiene un plazo que es de 30 días, y que cuanto antes tengamos la empresa funcionando con el diseño que tiene previsto dentro de la ley... ¿Usted cree que la intervención se termina en 30 días o puede ser que la... El decreto dice por 30 días, digamos, ¿no? Así que me parece que estamos trabajando con esa hipótesis. En los cajones donde no está la reforma de la Constitución, ¿hay nuevos proyectos de apropiación de otras empresas o más acciones de YPF? No. Lo que hay que decir, hay que decir en esto claramente. Nosotros no somos un gobierno ni la Argentina, es un país refractario a la inversión privada y tampoco refractario a la inversión extranjera, ¿no? Pongamos la mirada en la presencia del capital español en nuestro país, y se presenten en sectores estratégicos de la vida económica, digamos. Sí, es la primera inversión. No, bueno, una de las dos telefónicas más importantes, de los cinco principales bancos de la Argentina, dos de ellos seguramente son de capitales españoles, transportadoras de gas, transportadoras de electricidad, medios de comunicación, y que han venido trabajando durante todo este tiempo en la Argentina, sin ningún tipo de... Y realizando su actividad empresaria, sin ningún tipo de perturbación y sin ningún tipo de problema. Por el otro lado, el diseño que la Presidenta propone para la nacionalización de YPF, no es la desaparición del capital privado, ni es que YPF vuelva a ser la YPF previa a la privatización del 92. La empresa queda dentro de la órbita del derecho privado, dentro de la ley de sociedades comerciales. Las acciones sujetas a apropiación son el 51% para permitir que el resto de las acciones estén dentro del capital privado. Y cuando lo lee a Mario Vargas Llosa que dice borrachera nacionalista venezueliza... No sé cómo se dice. ¿Venezueliza cómo se diga? Bueno, me parece que son descalificaciones que no se merecen ni el gobierno argentino, ni el pueblo argentino, ni el peronismo como espacio político en la Argentina. La verdad es que no hace honor a su premio Nobel de Cultura, a su premio Nobel Mario Vargas Llosa. Me parece que son descalificaciones propias de una chicana política no sostenida argumentalmente, sobre todo desde alguien que intenta entender el mundo desde Latinoamérica. Si hay algo en que la decisión argentina la pone en sintonía con el resto de los países de Latinoamérica es esta nacionalización de la principal empresa petrolera e hidrocarburífera de la Argentina, digamos. Porque los principales países de América Latina, o la mayoría de los países de América Latina, tienen participación estatal en sus empresas petroleras que van desde el 100%, como por ejemplo Uruguay, o el 51%, como en el caso de Brasil, como el de Petrobras. Así que me parece que, bueno, Vargas Llosa tiene toda una tradición descalificante hacia la Argentina y en especial a este gobierno que tiene la particularidad de haber sido elegido por el 54% de los votos. Más allá de Vargas Llosa, el impacto en que la Argentina respete o no los contratos establecidos con empresas, como por ejemplo, la Presidenta de Petrobras criticó o dijo que en su país no se rompen contratos. ¿Qué impacto va a tener esta decisión? Nosotros no sentimos que hayamos roto ningún tipo de contrato, digamos, ¿no? Ni que hayamos actuado, por más que parezca una verdad de perogrullo, ni que hayamos actuado en contra de una inversión privada, ni de la nacionalidad del inversor. Lo que tenemos es una mirada crítica de la performance de la compañía durante la gestión de Repsol como controlantes y lo que ha significado fundamentalmente en los dos últimos años. Y la Presidenta ha decidido intervenir en el sentido de recuperar el control estratégico de la compañía y el control operativo de la compañía para que los perjuicios hacia el Estado argentino y hacia el conjunto de los argentinos no sean mayores. Entonces nosotros, todo inversor que existe hoy en la Argentina, todos tenemos que conocer las leyes. La ley de expropiación es una ley que no se ha creado para este fin, es una ley existente, preexistente. El Tribunal de Tazaciones es un organismo preexistente. Entonces estamos haciendo todo conforme a lo que indica la ley. No es una decisión de la Presidenta a espaldas del Parlamento. Se ha debatido en el Senado de la Nación, ha tenido el resultado que ha tenido casi de unanimidad, se va a debatir en el Congreso, no termina ahí el proceso. En realidad recién se dispara el proceso de expropiación, tiene que actuar el Tribunal de Tazaciones, entonces estamos haciendo todo lo que corresponde y lo que corresponde en función de las leyes argentinas. Quiero preguntarle por el tema de Moyano, no sé si hoy... Primero, ¿le sorprendió lo de Menem? ¿Que sí, que no? ¿Sobre qué? ¿Sobre YPF? No, no. No, me sorprendió el voto, lo que dijo de que iba a votar. Sí, después no votó, sí, pero no. Pero que después no asistió. Pero bueno, Menem ha sido presidente de la Argentina durante 10 años, entonces gobernador en varias oportunidades, ahora es senador, ha sido senador reelecto, el que tiene que dar respuestas sobre sus actitudes y sus posiciones políticas, es él, así que la verdad que yo no tengo por qué interpretarlo. ¿Y su conciudadano Reutemann que votó a favor, se kirchnerizó? No, no creo que se haya carnicizado, simplemente haya votado a favor. Votaron a favor de Reutemann, digamos, muchos senadores de todos los partidos políticos y no significa ningún cambio de posicionamiento político. Me parece que claramente celebro que haya votado a favor, sin ninguna duda. Yo creo que la votación ayer en el Senado y lo que puede pasar en diputados también es un dato político significativo, es un dato político a tener en cuenta para cualquier análisis hacia la política interna y hacia la política internacional. Y yo creo que esto muestra que lo que la Presidenta interpretó y la decisión política y de Estado que tomó la Presidenta ha encontrado no solo un gran consenso social, sino un apoyo político más que importante. ¿Escuchó?